¡Oh, oh, oh! Si no te damos a la vida, te puedes ver el amor, tú te adorabas, la vida, a la vida. Si te damos a la vida, te puedes ver el amor, tú te puedes ver. Oh, 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 oh You can't at all, no, I just bronnen No hay nadie, ni tú y me hubo, ya no me guste Iwitambu tseto isi zinyuma Tkwi njie muhuzi mavushadu hindu ya mateka Ndiyuko kuturimbu kutu 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 nana Tagukunda makaramakara matamata ¡Susada! 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 ¡Mamashimimanda! ¡Nahiri imbele yabango! ¡Manga na barca kolla! ¡Mukunda! ¡Muku wakase! Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau.